Yo lo sé, yo lo sé, está dentro de mí, oculta en mi interior O quizás en mí quiera florecer un bosque profundo Pensada ya estoy, de tanto reciclar, fuerzas para buscar Si en la oscuridad desapareció, la fe de encontrarlo Si así muy pequeño resultó, como es que yo lo voy a notar Siempre hay que buscar la vida, es así Es con el que tú, que yo siento a mí Debes saber bien lo que buscamos más Solamente así, tú lo encontrarás Cada cual es igual de sentirse feliz, distinta es la opinión O riqueza es, o el amor por vez, su gran motivación Podemos superar los prestigios de ayer, viviendo el presente Así latirá al unísono, un solo corazón Búscalo, si es que esa es la verdad Pues así la humanidad nació Siempre hay que buscar lo que haces más Goza en plenitud, lo que Dios te dio Puedes creer tú, siempre te seguirá Puedes traer luz, donde no la hay Siempre hay que buscar lo que haces más Goza en plenitud, lo que Dios te dio Busca tu eterno, buscá tu eterno O cuánto es salir, una sensación, una eternidad Solo hay que buscar lo que haces más Solo hay que buscar lo que haces más Solo hay que buscar lo que haces más Goza en plenitud, por la eternidad No hay que buscar lo que haces más No hay que buscar lo que haces más